En un recinto no apto, así se encontraba un cocodrilo macho de más de dos metros que técnicos de la Gerencia de Vida Silvestre y Guardarrecursos del MARN recuperaron en el municipio de San Bartolomé, Perulapía, en Cuscatlán. El reptil fue encontrado por elementos de la Policía Nacional Civil cuando realizaban un patrullaje preventivo y dieron aviso al ministerio. Al llegar al lugar en la zona boscosa, sin querer, sin saber que se encontraba un animal de esta especie, pues al verlo nos asustamos un poco y fue así que empezamos a hacer las coordinaciones con nuestra jefatura. Es un animal que su medida era de 2.41 metros, es un animal que tiene un peso bastante grande, es peligroso tenerlo en cautiverio tanto para las personas, incluso si hay niños en el hogar, es una especie que está dentro del listado de especies amenazadas y en peligro y no es conveniente tenerlo como mascotas, nunca la vida silvestre va a poder ser mascota. Luego de su captura, fue trasladado hacia un área natural protegida, donde previo a su liberación fue medido y evaluado por la veterinaria del MARN. El animal está en muy buena condición, tiene buen peso y bastante activo y alerta. Este es su hábitat natural, está ya en el lugar donde puede conseguir comida por sí mismo y alejado de las personas para que no hayan accidentes. Finalmente, el cocodrilo fue liberado, donde continuará su desarrollo dentro de un ecosistema apropiado.